En la fresca y perfumada mañanita de tu santo, recibe mi bien amada la dulzura de mi canto. Encontrarás en tu reja un fresco ramo de flores, que mi corazón te deja, chinita de mis amores. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, a las muchachas bonitas se las cantamos aquí. Si el sereno de la esquina me quisiera hacer favor, de apagar su linternita, mientras que pasa mi amor. Despierta mi bien despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Ahora sí, señor sereno, le agradezco su favor. Encienda su linternita, que ya ha pasado mi amor. Amapolita dorada, de los llanos de Tepic. Si no estás enamorada, enamorada. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. En estos momentos, Producciones Zucilita está llegando a Santa María Nutío, San Juan Colorado, Jamiltepec, Oaxaca. Esa carretera que ven ustedes ahí, es la que viene de San Pedro hacia Santa María Nutío. Así es que vamos a mover la cámara para ya empezar a accesar en una de las calles principales de aquí de Santa María Nutío. Ya está. Con un chico. Bien. Ya está. Con un chico. No, no. No, hay mucho tiempo. Este es el panteón de aquí de Santa María Notiu. El resto que está a mano izquierda. Esta es la calle principal. Para llegar al centro de Santa María Notiu. Esta es la calle principal. Buenas tardes. 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 Gracias. 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 En estos momentos, ya llegamos aquí en el centro de Santa María Notiu, San Juan, Colorado, Jamiltepec, Oaxaca. Como podrán ver, esta es la iglesia católica, la casa de oración. Santa María Notiu es un pueblo de fe en la religión católica. Ahí tenemos, es un techado, este es el salón de usos múltiples de aquí de Santa María Notiu. Ahí también se hacen los torneos de basquetbol. Allá enfrente tenemos una tienda que antes se llamaba Diconza, perdón, antes se llamaba Conazupo, ahora se llama Diconza. Son tiendas comunitarias por parte del gobierno federal. Son tiendas comunitarias por parte del gobierno federal. En estos momentos, estamos enfocando la cámara sobre esta carretera. Esta es la carretera que viene de San Cristóbal hacia Santa María Notiu. Esta que viene de San Cristóbal hacia Santa María Notiu. Así es que vamos a voltear la cámara. Avanzamos. Vamos a parte de este. Buenas tardes Como a unos 50 metros más adelante sobre esta calle Tenemos el centro de salud de aquí de Santa María Notiu Así es que vamos a seguir avanzando Para que lleguemos donde estábamos hace un rato Que es ahí en el centro Del pueblo Del pueblo Que es ahí en el centro de salud de Santa María Notiu Que es ahí en el centro de salud de Santa María Notiu Que es ahí en el centro de salud de Santa María Notiu Que es ahí en el centro de salud de Santa María Notiu Que es ahí en el centro de salud de Santa María Notiu Que es ahí en el centro de salud de Santa María Notiu Ese edificio que ven ustedes ahí Que es ahí en el centro de salud de Santa María Notiu La verdad no sé que sea, si sea agencia municipal o agencia policial No sé, me van a disculpar Pero ese es, ahí se encuentra la autoridad Que es ahí en el centro de salud de Santa María Notiu Ese edificio verde que se ve ahí Ese es, aquí opera la comisaría ejidal Ah, perdón Aquí está el comisariado ejidal Y aquí estoy viendo que es una agencia municipal Ahí dice agencia municipal Así es que ahorita nos encontramos aquí en el centro de Santa María Notiu San Juan Colorado, Amitepec, Oaxaca Porque Producciones Zucilita hoy va a cubrir el evento de los 59 años de vida de la señora Teresa Arias Nicolás Así es que nos vamos a acercar para llegar hasta su casa Al parecer ya se escucha la orquesta Al parecer ya se escucha la orquesta Esta calle, al terminar la calle, esta calle conduce al terrero y a Nuevo Progreso, San Juan, Colorado, Jamiltepec, Oaxaca. Aquí tenemos a la camioneta, al parecer, hermanos Mejía. Ellos van a amenizar los 59 años de vida de la señora Teresa Arias Nicolás. Así es que vamos a disfrutar de la música de los hermanos Mejía. Nos hacemos tantito para atrás porque la entrada a la casa donde vive la señora Teresa es por aquí, por este acceso donde se ve esta camioneta. No vamos a ir con cuidado. No vamos a ir con cuidado. Gracias. 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 A ver, no se nos esconda, señora Teresa. Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes. ¿Qué pasó? Señor Teresa? Sí. Mi nombre es Baltasar Guzmán, de producciones Fucilita. Nosotros nos vamos a encargar de cubrir su evento de cincuenta y nueve años de vida, así es que nos ponemos a sus órdenes. Sí, Gracias por ver el video. 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 Excelente, excelente. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . Gracias. 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 . . . Gracias. . Gracias. . Gracias. 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 Francisco. Francisco es el que toca el bajo aquí en la orquesta Hermanos Mejía. Algunas palabras para los seguidores de producciones Juquilita. Saludos. Allá para los seguidores de la producciones Juquilita y saludos cordiales de parte de la orquesta musical Luz Armando Mejía. Vamos a dar inicio en estos momentos aquí en este grandioso evento celebrando los 59. 59 años. 59 años de la señora Teresa Arias Nicolás. Arias Nicolás. Saludos cordiales para toda su familia. Nosotros somos los hermanos Mejía. Vamos a dar inicio en unos cuantos minutos por ahí mi gente bonita. Jóvenes. A lo mejor alguien de nuestros seguidores de producciones Juquilita tiene un evento muy próximo. Algún teléfono que ustedes puedan dar para que se contacte con ustedes. Pues nos pueden ubicar ahí en la página oficial la orquesta musical oficial de Marcelino Mejía García. Ahí en el Face. Y el número pues es 954 108 38 33. Ahí nos pueden ubicar. Estamos ubicados en San Pedro Juca. Excelente. Ahí están a todos nuestros seguidores quienes nos siguen en las redes sociales en YouTube y en Facebook. Ahí están los teléfonos. Síganos. Por si alguien tiene un evento muy próximo no duden en contactarlos. Yo creo que por el precio se ajustan a cualquier presupuesto. Hablando. Aquí los integrantes de hermanos Mejía son 7 o 8. Son 7. Ahí tenemos el teclado. El del bajo. Ahí tenemos al de las tumbas. Al baterista. El baterista es el más joven. Así es. Aquí está el director. ¿Cómo te llamas tú? Marcelino Mejía. Marcelino. Mucho gusto conocerte. Joven. ¿Cómo se llama tú? Dimitro Mejía. Felicidades jóvenes. Felicidades entonces. Adelante jóvenes. Gracias. Como podrán ver. Así es como se está celebrando los 59 años de vida de la señora Teresa Arias Nicolás. A nombre de la anfitriona tengan muy buen provecho todos ustedes. Ok. Sale pues mi gente bonita. Vamos a dar inicio a la orquesta musical Los Hermanos Mejía. Regálenme fuerte los aplausos. Fuerte los aplausos. Fuerte los aplausos por nuestra festejada. Que se escuchen fuerte, fuerte, fuerte los aplausos mi gente bonita hombre. Sale, sale. Claro que sí. Claro que sí, por ahí vamos a dar inicio en esa bonita tarde mi gente. Sean todos bienvenidos por ahí. Nuestra gente que ya nos acompaña. No la buena. Ok. Vamos a mandar las mañanitas por ahí mi gente bonita. Para dar buen inicio por aquí en esa bellísima tarde. Saludcitas de la buena por ahí por todas las personas que están saboreando la rica cervecita. Cervecita por ahí. Saludos cordiales. Para todas las personas que están llegando. La gente que viene en camino. La raza que está en casita. Hay que apresurar el paso. Vénganse. Recuerden que estamos, estamos dando inicio por aquí ese lado. Claro que sí, por ahí mi gente bonita. Vamos a dar inicio pues con todos ustedes. Un provecho, un provecho a las personas que ya se encuentran saboreando de sus riquísimos alimentos en esa hermosa tarde. Hermanos Mejía de Ceravella Comunidad de San Pedro de Jicoyal. Gracias por esa invitación. Que nos hicieron llegar y queremos que pase un momento bonito y agradable ahora con todos ustedes. Saludos compadres, por ahí las mañanitas, en especial las mañanitas para nuestra festejada. Para ahí le pedimos a algún familiar para que nos mande un papelito con los datos completos pues de la familia para mencionarlos aquí en esa bonita y hermosa tarde. Saludos compadres por ahí. Vamos a mandar las mañanitas hermanos. Mejía, para toda nuestra gente enhorabuena. Las mañanitas hermanos Mejía. Dice, buenas tardes. Vamos a mandar las mañanas. Nos vamos a mandar las mañanitas. Vemos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores En la fila del bautismo, cantaron los truiseñores El día viene amaneciendo y a la luz de la tierra Señora, gracias por acompañar a la señora Teresa Arias Gracias al nombre de ella Y se hace solecito para entrar Por tu ventana Y dar de los buenos días Acostadita en tu cama Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Y venirte a sonar Hoy la música del cielo El día viene amaneciendo Y a la luz del día nos dio Levantarte de mañana Mira que ella amaneció Cuidado los aplausos a mi gente bonita Claro que sí Buenas tardes, buenas tardes mi gente bonita Así es que nos damos inicio por aquí a ese lado La orquesta musical Los hermanos Mejía Saludos cordiales Para nuestra fe secada En esta bellísima tarde Saludos cordiales Para todos los invitados Por ahí con mucho cariño Para todas las personas que están llegando A la gente que están arribando A este grandioso evento Por ahí bienvenidos a todos ustedes Por ahí mi gente bonita Esperemos que se la vayan a pasar Bien bonito Bien chévere Que chévere Saludamos también allá Para Producciones Cuculita por ahí Con mucho cariño Por supuesto Presente en los mejores eventos Sale mi gente bonita Vamos a mandarnos por ahí El primer temita de la tarde Para toda esa gente bonita Que se encuentra con nosotros Para que se le haga Buen provecho Saludcita de la buena Por ahí compadre Agradecer para toda la familia Arias Nicolás Para la familia Cruz Arias Arias Nicolás Plaza Dionisio La familia Hernández Arias Familia Arias Plaza La familia Dolores Arias Familia Vázquez Arias Familia Mejía Arias Y la familia Arias García Compadre Para toda la gente Que nos acompaña Pura familia Parientes amigos De Doña Teresa Nuestra festejada Y esta hermosa tarde Por supuesto Queremos que se la pasen Lo mejor Mientras tanto Recarguense De energía Con el riquísimo alimento Que la familia ofrece Para todos sus seres Así que mi gente Vamos a pasarla De lo mejor Sus amigos De siempre Orqueza musical Hermanos Mejía Ese tema especialmente Para Doña Teresa Ese tema especialmente Para ella Para todos los presentes Con mucho cariño Para la gente Que está llegando Bienvenidos Hermanos Mejía Romántico dice Con sentimiento ¡Vámonos! 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 con nuestro cariño, con respeto con nuestro cariño ¿Por qué no te sabe que te amo, vida mía? ¿Por qué no te decirlo si tú no te suelvas tu alma mía? ¿Por qué no te cuentas si después me vean florando un día? Si acaso me preguntan que te quiero todavía se vive solamente una vez hay que saber que la vida se debe aconsejar 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 se debe aconsejar que la vida se debe aconsejar se debe aconsejar que la vida 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 se debe aconsejar mi gente bonita saludos cordiales para producciones coquilita por ahí en los mejores eventos por ahí con nosotros de los temas que tenemos preparados para todos ustedes de los temas el recuerdo que tenemos en nuestro repertorio musical para toda esa gente bonita que se encuentra con nosotros en esa bellísima tarde compadito vamos a contarle para todos ustedes vamos a contarle de ritmo la sabrosura para toda mi gente que nos acompaña en esa bonita y hermosa y hermosa hermosa tarde hermanos como dice por ahí al ritmo de cumple sabrosura para todos ustedes mi gente de aquí de Santa María Notrio Oaxaca la gente que nos visita por supuesto de aquí de pueblos cercanos ok vamos a mandarle por ahí un temita un temita bailable para toda esa gente bonita que se encuentra con nosotros para las cocineras por ahí a aquel lado para los que andan repartiendo la rica cervecita por ahí saludos cordiales para nuestro amigo Ezequiel Real y los visita directamente desde San Juan, Colorado producciones por ahí compadrito sale vámonos con eso pues hermanos vejilla dice más o menos así venga ahí yo holanda que por ti me muero te quiero en Cholanda sabes que te quiero en Cholanda sabes que te quiero en Cholanda y me desespero favor sabor 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 No solo esperte me digan que si me pongo a vivir desesperado No solo esperte me digan que si me pongo a vivir desesperado En esos momentos me hiciste feliz, en la copa suele ser pase a tu lado En esos momentos me hiciste feliz, en las copas suele ser pase a tu lado Y holanda, sabes que te quiero en Holanda, que por ti me muero en Holanda Sabes que te quiero en Holanda y me desespero No solo esperte me digan que si me pongo a vivir desesperado No solo esperte me digan que si me pongo a vivir desesperado Y como dice la madre Hola, hola, bienvenido, bienvenido Bienvenido Aguéntame tantito, no voy a mencionar el menú Gracias 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 A todos nuestros seguidores quienes nos visitan en las redes sociales, en Youtube y en Facebook El menú que la señora Teresa Arias Nicolás le esta invitando a todos sus invitados El menú consiste en un mole de pollo de chile rojo, esta acompañado con un delicioso arroz blanco y además con una salsita verde Así que si ustedes gustan, si ustedes gustan, yo sé que muchas de las personas que no se encuentran aquí, seguramente se encuentran en alguna parte del mundo o de la República Mexicana Ya no tarden, ya no tarden en regresar, para qué, para que vean que nuestras costumbres están muy arraigadas, así que cuando gusten pueden venir a visitar a Santa María Tienen las manos, tienen los brazos abiertos para todos ustedes, gracias y buen provecho Ok, sale pues ahí quedó mencionado el menú que les ha preparado, por ahí nuestra festejada, por ahí saludos cordiales con mucho cariño hombre Vamos a mandar por ahí mi gente bonita, vamos a mandarle por ahí, vamos a ponerle algo, algo suavecito por ahí en lo que saborean sus ricos alimentos por ahí Mi gente bonita, por ahí en lo que nos reunimos todos los invitados por ahí, hay que apresurarle el paso, venganse, recuerden que somos de fiesta por acá a este lado En esa bellísima tarde fresca compadrito, sale Andale pues, vamos a mandarle rápidamente otro de los temas, otro de los temas musicales que tenemos aquí para todos los presentes Buen provecho a las personas, a los invitados que están por ahí, por supuesto, aún saboreando de esos riquísimos alimentos Y también para los que ya terminaron de probar, de degustar el riquísimo alimento que la familia por ahí de nuestra festejada ofrece para todos ustedes De los temas que tenemos aquí compadrito, hermanos, me guía, los temas del ayer, dice, así, Norma, dice Hola, 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 bebé Hola, 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 hola Yo! Yo! Hola, 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 hola La orquesta 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 Tengo celos del mundo en que tú vives, porque es un sol, te quiero, mala mía. Sin celos nunca sirve, y los celos de mí, porque te quiero. Tengo celos del sol, porque a ti te alumbra, porque a ti te alumbra. Con tus bonitas figuras, que te esperan ser en tu tumba. ¡Adiós! ¡Adiós, amiga, mi querida! ¡Para Baby! ¡Más cariño! ¡Hola, bienvenidas, bienvenidas! Será que el sol no te alumbra, y la luna también, igual que las es ellas. Te quedan en tu cuerpo, porque ella no tocará. Tengo celos de mí, porque te quiero. Tengo celos del sol, porque a ti te alumbra. Tengo celos del sol, porque a ti te alumbra. Tengo celos del sol, porque a ti te alumbra. Tengo celos del sol, porque regalos del sol, porque a ti te alumbra. Y otra vez... ¡Uepa, uepa! ¡Use va! ¡Uepa, uepa! Para todos los familiares por ahí con mucho cariño Esperemos que se las esté pasando bien bonito Bien chévere, que chévere Para todas las personas que se encuentran en camino Hay que apresurar el paso, mi gente bonita Vénganse, vénganse Recuerden que nosotros ponemos la música Y ustedes ponen el ambiente En esa bellísima tarde Por aquí a ese lado Tarde fresca, ¿verdad compañero? ¡Sale pues! ¡Continuamos, continuamos por ahí con Mancemitas! ¡Sale! Para que sigamos, vamos a continuar Vamos a continuar, por supuesto Con Mancemitas Y en especial para toda la gente Que sigue saboreando de sus riquísimos alimentos Los invitados La gente que apenas acaba de llegar Recuerden, vamos a recargarnos de energía Para que al ratito iremos y viéndoles Ya nos vemos a personas que tenemos aquí en el repertorio Y también nos acompaña para ahí Nuestro amigo DJ Yuyo ¡Ándale pues! Saluditos de parte de Alexi Salvaje Vamos a continuar con la música Para todos los amigos Para ahí también Para Producciones Jukilita Dice que nos acompaña Pues enhorabuena De igual manera Para los amigos En la página oficial De los hermanos Mejía En la página oficial también De los amigos por ahí De La San Juanera Los amigos por ahí Robert que nos acompaña Compadrito Nuestro amigo Albert Allá en los Estados Unidos También le mandamos cordiales saludos Pues vamos a mandarles por ahí Hermanos Mejía Otro de los temas Otro de los temas Que tenemos allá Para todos ustedes El sur está por ahí todavía Pegando un poquito fuerte ¿Verdad? Pero bueno Hay que broncearse un poquito Nada más Para los que están güeros ¡Qué bonito! Pero para los que ya estamos Ya morenos O prientos como nosotros Pues ni modos Fuertes los aplausos Para nuestra festejada A ver mi gente La gente que ya terminó De saborir el riquísimo alimento Queremos escucharle por ahí Fuertes los aplausos De que lado Que se escuchen Esas palmas ¡Órale chicos! Ok ¿Sabes? Pues vamos a mandarle Ese tema especialmente Para nuestra festejada Por ahí con mucho cariño Para toda la gente bonita Hombre por ahí Le está pegando el sol Compadre Hay que apelanar la nube Donde estaba Para que ya Se quede nublado Para toda la tarde ¿Sabes? Vamos a mandarle Ese tema se llama Juventud Juventud a los 40 Y dice más o menos Así Algo romántico Compadre Algo romántico Para nuestra festejada Y para los presentes Para toda mi gente De aquí de Santa María Nutío, Oaxaca La gente que viene Por por ahí De pueblos vecinos Pueblos cercanos ¿Cómo no? Cordiales saludos Pese a toda la gente Que nos está viendo A través de las redes sociales ¿Sabes? Comparito Para toda mi gente hermosa Ánimo, ánimo Queremos verlos Con el ánimo arriba Queremos verlos Contentos, felices En Dona Bueno ¿Sabes? Eso dice Más o menos así Romántico Hermanos Mejía ¡Vámonos! ¡Vámonos! Enamoré Cuando creí que el corazón Sabe aceptado No me sabía mal Un poco más De mi corazón Y hasta la forma De besar Se me olvidó Me enamoré de ti Cuando las cosas De ese mundo No eran niñas Ni las estrellas Ni las noches Ni las señas Y de tanta vela Hasta el sol Se me acabó Llegaste Mi vida Y mi vida Y mi juventud A los cuarenta Se me hace un salio Otra vez Mi adolescencia Al comenzar En la tradición Y la timidez Y la timidez Y la timidez Y la salude Más a los cuarenta Más a los cuarenta Más a los cuarenta No sé qué Tres Y la timidez Te lo sueño De mi vida Y la timidez Se me vontade Hace un salio Y la timidez Y la joyeta Lova Y la timidez Me enamoré de ti Cuando las cosas de este mundo No eran mías Ni las estrellas Ni las noches Ni las suyas Y de tanta pena Hasta el sol El cáncer me apagó Llegaste tú Y volví a vivir Y mi juventud A los cuarenta Y si a esos años Otra vez te he adolecido Y mi juventud Al confesar Y me traicionó La dividez Sin gracia Y aquel momento Tu reyes me torturaba Por que a llorar El corazón Que no lloraba Sé que mis labios Se mojaron Otra vez Otra vez La dividez La dividez La dividez Y la dividez La dividez y no más queda ese bonito tema jupetuta en los 40 por supuesto para nuestra fecejada en esta bellísima tarde vamos a entrar por ahí con todos los temas los temas, los temas del ayer los temas del recuerdo para toda esa gente bonita que se encuentra reunida con nosotros por aquí a este lado y para toda la gente bonita que está llegando, bienvenidos a todos ustedes en esta bellísima tarde vamos a entrar por ahí con más semitas con más semas, sale amigos, amigas, así es como estamos presenciando los 59 años de vida de la señora Teresa Arias Nicolás señora Teresa, nombre de producción es jucilita Dios nuestro gran señor le siga prestando muchos, pero muchos años más de vida muchas felicidades ok, sale pues vamos a mandarle una bonita chilena por supuesto para toda esa gente bonita que está sobrando sus ricos alimentos compadrito sale sale compadrito algo de chilena pues para seguir alegrándonos a gente de aquí de Santa María no tengo Oaxaca compadrito hermanos mejillas vamos con eso bonita chilena de ese atolito con el dedo vámonos me tienes desesperado dí dame a no sé qué pasa dí dame a no sé qué pasa me tienes desesperado quisiera estar a tu lado muy cerquita de tu casa muy cerquita de tu casa para estarte contemplando eres una boqueta que alegra los corazones por eso es que te quiero aunque te des atolito por el dedo tienes ese don de que se va a traer ese zarandeo que te luce tienes ese don de que se va a traer ese zarandeo que te luce me da los besos que tú me das tienen un sabor a uva tienen un sabor a uva los besos que tú me das y quién le das a probar todo y ti todo a tarugas todo y ti todo a tarugos a quién le das a probar eres una boqueta que alegra los corazones por eso es que yo te quiero aunque me des atolito con el dedo tienes ese don de que se va a traer ese zarandeo que te luce bien tienes ese don de que se va a traer ese zarandeo que te luce bien ¡Ahora de compras! ¡Bien! ¡Eso es! ¡Ahora de los paisanos! ¡Ahora de los paisanos! Me tienes desesperado Mi Damián no sé qué pasa Mi Damián no sé qué pasa Me tienes desesperado Quise ir a estar a tu lado Muy cerquita de tu casa Muy cerquita de tu casa Para estarte contemplando Eres una coqueta Que alegra los corazones Por eso es que yo te quiero Aunque me des atolito Tienes ese domingo que te va a traer Tienes ese domingo que te va a traer Tienes ese domingo que te va a traer Los besos que tú me das Tienen un sabor a uva Tienen un sabor a uva Los besos que tú me das ¿Y a quién le das a probar? Toditito no atarugas Toditito no atarugas ¿A quién le das a probar? Eh, eres una coqueta Que alegra los corazones Por eso es que yo te quiero Aunque me des atolito con el pelo Tienes ese domingo que te va a traer Tienes ese domingo que te va a traer Tienes ese domingo que te va a traer Sus ricos alimentos, por ahí, para toda la gente bonita, que está saboreando también la rica cervecita, saludcita de la buena, mi gente bonita, recuerden que estamos de fiesta, estamos dando inicio con este grandioso evento aquí en ese, o aquí, este, con doña Teresa, por ahí, saludos cordiales para nuestra fecejada, para todos los invitados, para todos los familiares que se encuentran en los Estados Unidos, por ahí, para toda esa gente bonita, hombre, para la señora Juana Arias, por ahí, para la señora Catalina, para Jaime, para Victorina, para Lucio, para Carlota, saludos cordiales, a los sobrinos, para Eina, para, para toda la gente bonita, hombre, para la familia Mejía, para Raúl Mejía, para, para toda la gente que se encuentra allá, nos estamos unidos, por ahí, sale, pues, mi gente bonita, vamos a continuar por ahí. Buenas tardes. 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 Mejía, vamos a poner algo de ambiente Compadre, algo de Merckittain Que sabroso donde nos vemos el ayer Sabrosones para nuestra gente que está llegando Nuestra gente que está presente ya Por ahí ya están repartiendo lo que es Las sagradas bebidas Que pone el ambiente, que pone feliz A la gente, chicos Vamos a mandar el primer temita por ahí Bailable para toda esa gente bonita Que ya terminó, vamos a hacer zumpas Vamos a hacer la digestión, gente bonita Vamos a poner ese bonito tema, dice más o menos De esta manera los invitamos a la pisa Dice Canta la bolotrina cuando comienza el amanecer 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 En la noche de semana me llegué y me hicieron solita el sal. Y el merejete que negra, yo quiero bailar. Y toda la noche me hallé a la madrugada. El merejete que negra, yo quiero bailar. Y toda la noche me hallé a la madrugada. ¡Guapa! ¡Vamos a ver! Y arriba a las hermanas que mandamos por el familiares. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! Basta la bodrina cuando comience el amanecer. No se le dan con el sentimiento por su querer. Basta la bodrina cuando comience el amanecer. No se le dan con el sentimiento por su querer. Basta la bodrina cuando comience el amanecer. No se le dan con el rama cuando comience el amanecer. No se le dan con el rama cuando comience el amanecer. ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, venga! 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 En nombre de doña Teresa, buen provecho, tengan todos ustedes. Así es amigos, así es como estamos presenciando los 59 años de vida de la señora Teresa María Nicolás. Es una costumbre muy bonita aquí en Santa María, no tío, San Juan, Colorado, Jamiltepec, Oaxaca. Vamos a mandar por este nuevo gruselos que tenemos preparado para todos ustedes, mi gente bonita, de servidísima comunidad, para nuestra fe secada, con mucho cariño. Queremos que se la esté pasando bien bonito, que chévere, que chévere, en compañía de sus amigos, yo y de mañana, y de siempre, la riqueza musical, los hermanos Mejía. Porque sí, no voy a decir por ahí a la gente que acaba de llegar, los invitados que están llegando, bienvenidos, bienvenidos a nuestra gente bonita y hermosa de aquí de Santa María, no tío. Enhorabuena, vamos a pasarla de lo mejor, queremos que disfruten de esta tarde, en especial para nuestra festejada, para doña Teresa, que ya está al ambiente, ya está feliz bailando y besando con sus invitados, con sus familiares. Allá para los hermanos, vamos a mencionar los hermanos y hermanas de doña Teresa, allá para la señora Juana Arias, para la señora Catalina, para el señor Jaime, allá para la señora Victorina, el señor Lucio y la señora Carlota, que son los hermanos y hermanas de doña Teresa. Así que, compadre, vamos a seguir adelante. Ok, salió, pues, estamos esperando por ahí con los invitados que tenemos por aquel senado, para toda esa gente bonita que está arribando, a toda la gente que viene en el camino. Hay que presionar el paso, mi gente bonita, venga, se recuerden que estamos de fiesta, estamos de fiesta por aquel senado, con doña Teresa, por ahí con todos sus familiares, en este bellísimo domicilio, ya conocido por todos ustedes. Mi gente bonita, pues, vamos a mandarle por ahí a todos los temas que tenemos preparados, para todos ustedes, para toda esa gente bonita que se encuentra con nosotros. Ahora que sí, compadrito, y el sol se está metiendo y ya hace, ya va tanto calor, ¿verdad, compadre? Así que, hay que sonreírle la cámara, pues, para ahí, que los amigos que están grabando, ya para la producción de suquilita, para la cosa de no pasar, por ahí, la sonjuanera, compadre. Y todos los amigos, por ahí, pues, vamos a bailar, vamos a bailar rápidamente. Otro de los temas que tenemos aquí, el ritmo de charanga, nos invitamos a disfrutar al centro de la pista, por ahí, mi compadrito, chico. Ok, sale, pues, al ritmo de charanga y dice, más o menos, de esa manera, dice, me voy para la playa. Vamos a bailar, compadre. Vamos a bailar, a ver, para la gente que no ha bailado. Y arriba, a la esa festejada. Vamos a ponerle el ambiente, vamos a ponerle el ambiente. Y arriba, salto mariendo, tío. Venga, 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 mi gente. ¡Ánimo! Bola, venga, 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 díano, tío. San Francisco El mundo prepara su maleta y su traje de baño Y se van para la playa Hay unos hombres que son agujadores Prepara su maleta y se van para la playa Para los chomperes, para los cobradores Prepara su maleta y se van para la playa Si soy contento, agarro mi guitarra Y mi motocicleta y me voy para la playa Si soy contento, agarro mi guitarra Y mi motocicleta y me voy para la playa Si soy contento, agarro mi guitarra Y mi motocicleta y me voy para la playa Allá con las cocineras para que la gocen Y mi motocicleta y me voy para la playa Suena y yo Los muchachos de la que salían Preparan su maleta y se van por la playa Ya los pintores, también los sabaniles Preparan su maleta y se van por la playa Si estoy contento, agarro mi guitarra Y mi moto silencio, yo le voy para la playa A fila del bautismo, cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Y a la luz del día no se va Levantate de mañana Mira que ya amaneció Decía hacer el solecito para entrar por tu ventana Y darte los buenos días Acosadita en tu cama Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Venirte a saludar con la música del cielo Ya viene amaneciendo Ya viene amaneciendo Ya la luz del día no se va Levantate de mañana Mira que ya amaneció Los aplausos, un fuerte, los aplausos a mi gente bonita Hola, 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 hola Hola, 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 hola Hola, 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 hola Sale mi gente bonita Ahí están las mañanitas por ahí Ahora sí se viene la partida del pastel Y después se viene la repartida Ya lo partieron, compañero Sale pues mi gente bonita Entonces se viene la repartida por ahí Para toda esa gente, hombre Que se encuentra presente por ahí Hay que esperar, hay que esperar por ahí Su tazajo, su tajada de pastel por ahí Sale pues compañerito Sale, vamos a continuar por ahí Vamos a ponerle otro temita Para toda esa gente bonita, hombre Que se encuentra con nosotros Sale pues, por aquí está llegando Nos llegó La señora Juana Arias Y Hernández Santos A sus hijos A su A ver compañerito A ver, por aquí a ese lado Ayúdame, ayúdame, compadre Porque no me traje los lentes Ahora que sí, por ahí Se llama la señora Juana Arias Y el señor Martín Hernández Juntos con sus hijos Mandan a felicitar A la señora Teresa Arias Nicolás Que está cumpliendo por supuesto En ese día años Y que se le esté pasando bien Y que cumpla muchos años más de vida Dice Y también gracias a todos los familiares Que están acompañando A la festejada Doña Teresa En ese día Que cumple los 59 años Dice De mi hermana Desde Nueva Jersey Ya no sé Sabos unidos Pues por parte de la señora Juana Y suce Por ahí el señor Martín Ahí están los saludos pues Para nuestra festejada Fuerte los aplausos Fuerte los aplausos Fuerte los aplausos No tengo mi cabañita donde guardo mis amores Pobrecita, muchachita, cuánto frío podría pasar Yo me quedo con dolores a la orillita del mar Pobrecita, muchachita, cuánto frío podría pasar Yo me quedo con dolores a la orillita del mar Pobrecita, muchachita, muchachita, cuánto frío podría pasar Pobrecita, muchachita, muchachita, muchachita maxi Pobrec man, muachita, muchachita, muchachita, muchachita Tengo 40 c el vino, pero ¡Suscríbete! 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 ¿Qué más? ¡Arriba! 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 ¡Centura! Para toda la gente bonita, para el que se encuentra bailando, saludos cordiales, para toda la raza que está saboreando, la rica cervecita por ahí, bien fría, la cerveza Victoria por ahí, compadrito. ¡Saludcita, saludcita, de la buena por ahí, compadrito! ¡Sale, continuamos por ahí como hacemos! Ahora que sí, ándale, pues, por ahí, ánimo, ánimo, por esa gente que todavía no ha calentado motores, no se atreven a bailar todavía. Esos caballeros, saquen a bailar las damitas, compadre, por eso el trabajo de la novia, de la mujer.